Usted es el gran favorecido con la impunidad. Recorrió cárceles ofreciendo beneficios para acusar a Álvaro Uribe. Centro Democrático, Iván Cepeda. El partido político que lidera el exmandatario arremetió contra el Senado luego de que pidiera un escrito de acusación en contra del expresidente por parte de la Fiscalía. Sigue la puja política y judicial entre el expresidente Álvaro Uribe y el senador Iván Cepeda tras la renuncia del fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia Andrés Palencia, quien había recibido el caso recientemente. El hecho generó que el senador de izquierda se pronunciara solo en lo que debería hacer la Fiscalía, lo cual ocasionó una fuerte respuesta desde el Centro Democrático. Senador Cepeda, usted es el gran favorecido con la impunidad. ¿Es usted quien recorría cárceles ofreciendo beneficios para acusar a Álvaro Uribe? Aseguraron desde la colectividad. Además, defendieron la gestión de Uribe, diciendo que el expresidente solamente tenía el interés de verificar información que le llegaba sobre sus gestiones carcelarias. El expresidente lo mandó a la Corte. Pero el magistrado, que participó con usted en el proceso de paz de Santos, dijo que era para engañar a la justicia. Le reclamaron. La respuesta del partido se da tras el pronunciamiento de Cepeda en las últimas horas. En el que dijo que a la Fiscalía no le quedaría otra opción que presentar un escrito de acusación en contra del exmandatario, porque lo contrario estaría propiciando la impunidad en favor de Uribe. De no presentar escrito de acusación, la Fiscalía General de la Nación estaría propiciando una vez más un escenario de impunidad a favor del imputado, y allanando con ello el camino de la prescripción, aseguró Cepeda. Uno de los argumentos es que, en la segunda instancia, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, su defensa presentó una solicitud de amparo contra la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía décima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la verdad, la justicia y la reparación. En este caso, pondremos al acto tribunal en conocimiento de este nuevo hecho, para que sea considerado al momento de dictar el fallo de tutela de segunda instancia, informó al senador y su defensa. Cepeda considera que, más allá de la renuncia a Valencia, los términos para una decisión se cumplían este 10 de enero. El referido término no tiene el carácter de personal. Por tanto, la renuncia al cargo por parte del Fiscal Valencia no le permite a la Fiscalía General de la Nación atribuirse términos adicionales para realizar actividades investigativas, afirmó. Sin embargo, la Fiscalía informó las últimas horas de la decisión en las que el fiscal argumenta su renuncio al cargo por razones personales relacionadas con la salud de su familia ante la vacanza judicial presentada y con el propósito de dar continuidad a la actividad investigativa relacionada con el proceso que se sigue en contra del señor expresidente Álvaro Uribe. Por prueba de procesal y su bordo testigo, se ha asignado el caso al fiscal 12 delegado ante la Corte para lo pertinente, señaló la Fiscalía. En ese sentido, quien quedó al frente del caso es el fiscal Víctor Salcedo, con más de 25 años de experiencia y aspirante a Contraloría. El nuevo fiscal del caso Uribe es un abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y especialista en Derecho Penal, alta gerencia con maestría en Derecho Penal de la Universidad de Granada en España. Salcedo es docente y universitario, fue procurador judicial en Montería y Bogotá. Además, fue coordinador de justicia transicional en la Procuraduría General de la Nación. Por su oficina han pasado otros casos de relevancia para el país, como la imputación en contra del fiscal Daniel Hernández y los exgobernadores de San Andrés, Eber Hopkins y de Chocó, Ariel Palacios. Asimismo, una de las investigaciones más recientes es la de la ex ministra del Deporte María Isabel Urrutia, quien quedó en el ojo del huracán por una feria de contratos firmados antes de dejar el cargo y haber sido declarada insubsistente por el presidente Gustavo Petro.